Música Mira y no las descuides, las islas son mundos aparentes, cortadas en el mar transcurren en su soledad de tierra sin raíz. En el silencio del agua una mancha de haber anclado solo aquella vez y poner los despojos de la tempestad y las ráfagas sobre las olas. Aquí los cementerios son hermosos y pequeños y están más allá de las ceremonias. Me he bañado para sentarme en la hierba, es la zona de brumas donde acontecen los espejismos y vuelvo a sonreír. Es para nosotros un honor tener a nuestra nueva premio iberoamericano de poesía Pablo Neruda 2014, la poeta cubana Reina María Rodríguez. ¿Cómo es que tú llegas a la poesía, no solamente en tus inicios, sino que cómo vas llegando a ella cada día? ¿Cómo se asoma? ¿Cómo la buscas? ¿Cómo se encuentran? Yo creo que eso es un tipo de sensibilidad y es como cualquier tipo de artesanía, cualquier tipo de trabajo, pero en mí viene porque siempre tuve una impotencia con el cuerpo. O sea, yo estudié baile muchos años, tenía la columna muy desviada, tenía que hacer reposo, ahí venían las cajas de libros, que eran los que fueron suplantando la vida activa de una persona que tiene muchos problemas de salud, tenía un corce de yeso, o sea, todas esas cosas creo que me llevaron más al plano de lo pasivo. Lo que sí he sido es una gran lectora. Me he pasado la vida leyendo y creo que he comido muchos lenguajes y a falta de muchas otras cosas, creo que finalmente por impotencia de muchas otras cosas, el lenguaje fue el que me fue abriendo camino. ¿Qué encontramos en la biblioteca de Reina María Rodríguez? Yo estaba pensando una cosa, que mi biblioteca es muy pobre realmente, porque los libros casi siempre fueron prestados. Cuando yo di con autores que para mí han sido muy importantes, por ejemplo Roland Barthes y todos los postestructuralistas, Blanchot, todos estos postestructuralistas los encuentro en Mérida, que una profesora me los da y los fotocopio. Entonces era un conflicto porque llegaba a La Habana con fotocopias y los niños lo que estaban esperando es que trajeran otras cosas, juguetes, zapatos, cosas que venían de afuera. Yo lo que traía eran fotocopias y eso siempre era un conflicto. En ese momento yo tengo, voy a un país y copio todo. Me siento muchas horas ahí a copiar todo lo que pueda y llevarlo. Y cuando tengo la posibilidad pues entonces lo imprimo, le ponemos anillos y esos son libros, fotocopias y que están siempre de mano en mano. Soy el hijo de una surcidora de puntillas antiguas, decía Céline reclamando un espacio y por eso conozco las delicadezas del infierno. Soy uno de esos pocos hombres que sabe diferenciar la batista de los encajes de Valenciennes de los de Brujas hasta cortarlo, sé. Con una tijera de mango rojo he cortado la sangre y toda la ceremonia del amor no era más que un coágulo, una mancha caliente. Por eso tengo a mi cargo la puntilla del tiempo, esa que pende los finales y los remates bien estirados y no hay nada más relacionado con el estilo que un tejido de encaje en la sábana. Eso lo apunta hacia ella cuando vuelve de esconder el supuesto cesto de la costura de los ojos de él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!